Estamos siempre preparados ahí en el banquillo, como dice Santi, las he mostrado también en el partido contra Bélgica y muy importante, muy importante el gol, muy importante estos tres puntos y muy contento por el equipo también porque lo merecemos después de un trabajo duro esta semana. Siempre hay que estar alerta en el área, especialmente cuando hay tantos defensas y bueno, muy buen centro de Hugo la verdad y gracias a Dios lo he podido meter y muy contento por la victoria también. He pensado en mi familia, en mi novia, en mis amigos que siempre están ahí apoyándome y muy contento, espero que hayan podido celebrar muy bien ahí y eso, muy contento también por Dean que es su primer gol con la selección y es mi compañero de habitación, muy contento. Hay que descansar, que hay otro partido importante, pero sí hay que también disfrutar un poco de esta experiencia. Ojalá pueda seguir ayudando al equipo así y seguir viniendo también, hay que currar para ello y muy contento, muy contento. Escocia encima venir aquí a este estadio complicado, ya lo sabíamos, ya lo pusieron difícil ahí en Jaén las cosas y muy contento porque estos tres puntos son muy importantes. ¡Gracias!